Buenos días a todos. Autoridades de las diferentes universidades que hoy nos acompañan, distinguidos ponentes del eje temático del día de hoy, ética y salud, colegas docentes, apreciados estudiantes de las diversas universidades, damas y caballeros asistentes a este magno evento. La ética no es otra cosa que la veneración y el respeto a la vida. El primer paso en la evolución de la ética es un sentido de solidaridad con otros seres humanos. Estas frases de Albert Scheiser, filósofo y médico, misionero en África y premio Nobel de la Paz en 1952, sintetizan con sabiduría los principios que son parte de la formación y el quehacer de los médicos y profesionales de la salud y son pertinentes y apropiados para abrir el eje temático del día de hoy, ética y salud. La medicina nos permite una conexión especial, única, una cercanía espiritual maravillosa entre médico y paciente. Y en ella, la ética es un elemento fundamental, imprescindible, intrínseco, con natural a la especie humana. La bioética, una prioridad mundial actual, es la reflexión sobre problemas morales que se presentan en los escenarios de la salud. En octubre del 2005, la Conferencia General de la UNESCO aprobó la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, destinada a proteger los derechos de las personas por sobre cualquier otro interés en juego, en los ámbitos de la medicina y las ciencias de la vida. Este conocimiento, la bioética, relativamente nuevo, que ganó un posicionamiento fundamental luego de conocerse muchas de las atrocidades ocurridas durante la Segunda Guerra Mundial, ha adquirido un rol fundamental, cada vez con más fuerza académica. Es ahora una disciplina académica que convoca estudiantes, profesores, investigadores interesados en el análisis de los complejos elementos que intervienen en la toma de decisiones respecto a la moral de los procesos de investigación que generan conocimiento científico y también de la asistencia médica. El poder del conocimiento científico es el mayor de todos los poderes. Para bien o para mal, los países con desarrollos científicos tienen, entre comillas, ventaja frente a los que no los tienen. Y aunque lo científico es el camino más potente que sigue la humanidad, recorrerlo la humanidad, recorrerlo. El poder del conocimiento científico implica destrucción y extinción. Basta recordar aquí esta carta de un autor anónimo en encontrar en un campo de concentración nazi y que contiene un mensaje dirigido a los maestros. Como muestra de la compleja situación criminal de la Segunda Guerra Mundial cuando se hacía el mal, sabiendo que se lo hacía, la sabiduría puesta al servicio del mal. La carta dice, estimado profesor, soy un sobreviviente de un campo de concentración. Mis hijos vieron lo que ningún hombre debería ver. Cámaras de gas construidas por ingenieros capacitados. Niños envenenados por médicos entrenados. Recién nacidos asesinados por enfermeras capacitadas. Mujeres y bebés baleados y quemados por graduados universitarios. Entonces, tengo mis sospechas sobre la educación. Mi petición es, ayuda a tus alumnos a convertirse en humanos. Tus esfuerzos nunca deberían producir monstruos entrenados o psicópatas de expertos. Leer, escribir y saber aritmética solo será importante si hace que nuestros hijos sean más humanos. Probablemente los mejores seres humanos actúan guiados por su consciencia. Pero ellos no son necesariamente los que toman las decisiones que involucran los destinos de nuestra sociedad. Es por eso necesario construir sistemas que permitan que la ética esté presente en todas las actividades de nuestras vidas. Es por eso que nos congratulamos y felicitamos este espacio de reflexión ética. Y aunque como bien nos recordaba el día de ayer en la inauguración el señor Recanos de Ciencias Jurídicas, la vivencia y el aprendizaje de la ética es una tarea infinita. Estamos contentos y esperanzados de que a través de estas acciones, la academia, las universidades, juntas, podamos formar profesionales hombres y mujeres de bien, anticipando el futuro que todos queremos, empezando a vivir aquí y ahora, y uniendo voluntarios para lograr el cambio. La calidad de los ponentes del día de hoy, reconocidos bioeticistas y profesionales locales, nacionales e internacionales, así como los temas a tratar, entre otros, educación en tiempos de pandemia, relación médico-paciente, el contexto bioético en decisiones médicas difíciles, el estatuto jurídico del embrión en el Ecuador, tienen asegurado el éxito de esta jornada. Finalizo mi intervención compartiendo con mis colegas y mis estudiantes la siguiente frase. Qué hermoso ser médico desde el altruismo, desde la esperanza y desde la ética. Éxitos en la jornada de hoy. Muchas gracias. Buenos días.